¿Cómo se puede ver algunos de los proyectos que tenemos en marcha y que son muy importantes para Chimpay? Y los cuales necesitamos también agilizarlos un poco porque son obras muy esperadas en nuestra localidad y que además de cubrir una gran parte que tenemos porque son unas cuaras de asfalto y una obra de salud de un hospital, de la refacción del hospital, muy importante, también da mano de obra local que es lo que nosotros estamos necesitando por el momento. Bueno, y ver algunas otras cosas, hemos hablado del 11 de mayo, que es nuestra fiesta aniversario, de la cual se ha comprometido su presencia, que es muy importante para nosotros. Y hemos hablado también del 26 de agosto, que es la fiesta cefediniana, que con tiempo vamos proyectando algunas obras para mejorar ese parque, para mejorar la atención a la gente que viene desde muchísimos lugares, no solamente de la provincia, sino muchísimos lugares del país, para que tenga un mejor servicio. Así que, entre otras cosas, es lo que hemos hablado con el gobernador. Bueno, ¿cuál importante es que más allá de los colores políticos haya la relación esta, de municipio-provincia para trabajar juntos, sobre todo en las obras que usted mencionaba? Seguramente, seguramente, es decir, siempre hemos tenido en cuenta que tenemos que tener una mejor relación con el gobierno, y este gobierno nos ha acompañado en todo momento a nosotros. Yo ya llevo tres años y medio en la segunda gestión de Alberto, y ha sido uno de los motivos por lo cual la comunidad de Chimpay ha acompañado, en mi figura por ahí, ha acompañado la candidata del partido de Juntos. Así que, sí, tratamos de tener una mejor relación, de trabajar en equipo, de trabajar en equipo, municipio-provincia, y bueno, para seguir aportando por ahí algunas cosas que llevan al crecimiento de nuestro pueblo. Y lo que mencionó, mano de obra local, lo cual es muy importante. Hablamos de trabajo para los rionegrinos. Seguramente, seguramente, hemos tenido muchísimas obras con el Plan Castelo, nosotros hemos distribuido obras en todos los barrios de nuestra localidad, ya sean de servicios, ya sean de espacios verdes, ya sea de cordón cuneta. Se vio un Chimpay distinto en estos meses, porque había mucho movimiento, mucha mano de obra, y bueno, y eso es lo que necesitamos, por ahí buscar, buscar los medios como para que la gente tenga la posibilidad de trabajar. Algo que por ahí, en este momento, es bastante complicado. Muchas gracias, Intendente. No, gracias a ustedes.